No te decidas todavía porque creo que faltaba uno, ¿no? ¡Eh, Androni! ¡Colega! ¡Quieta! 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 Que no tenías que salir aquí en directo, hombre. ¡Prega! Oye, David. Dime cuánto me trompo. Esto. Hacemos tú y yo un amplague de esos, ¿eh? Soy tu hombre, te lo juro. Bueno, yo ya lo estoy viendo, sí. Además, tienes todo el look. Además, yo soy como tú, ¿sabes? Yo vengo de la obra. Bueno, vengo de robar de una obra, pero es lo mismo. Escúchame, que yo me la estoy viendo aquí, ¿eh? A ver, dale, dale. San Fermín. ¡A pamplona moste! ¿No? ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No es el mío, eh! ¿Se entraba ahí o no? ¡No es el mío, eh! Pero, ¿te sabes alguna de Bustamante? ¡Ah, te he pillado! Sabía que me la ibas a liar y tal, y vengo preparado. David. Dale, dale. ¿Te improvisamos un dueto con una de tus canciones? Yo toco y tú cantas. Venga, va. Abrazame muy fuerte. ¿De verdad? Dale, dale, Carlos. Venga. A la one, a la two. Espera, espera, espera. Yo te doy una entrada. Venga, dale. No puede ser. A la one, a la two, a la one, two, three. Me mu... Parece tú que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte La tarde muy fuerte Y tanto solo rezo Porque vuelvas junto a mí Tú eres el puto amo, tío. Ese es el puto amo. ¿Os ha gustado, eh? Claro que sí. Venga, a poquinaje torrejante. Luego ya, cuando acabemos la entrevista, si quieres, discutes tu caché. Vale, de acuerdo. Yo me tronco, de verdad, eh. De verdad, yo... Yo aquí, Bustamante. Aquí te llevo yo, tío. Aquí, porque... Yo a todos mis colegas de la calle, o este de la calle, David. El mejor. De verdad, eh. Se ve la lágrima. Y me doy a lluvia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te gusta que yo también me apunto, tío. ¿Hacemos un disco a lo Megadeth? Vale, 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 vale. Vamos ahí. Sí, ¿no? Te apuntas. Si hay apuntas, sí, me apunto, Tronco. Vale, Tronco. ¿Y a ti qué tal se te da lo del... Espérate. ¡Heavy Power! Ahí me ha jodido. No lo sabes, tío. Ahí tengo la delante yo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, tío! ¡Ya! ¡Eh! ¡Me de... ¡Alto!